Música Hermanos, hermanas, sean todos muy bienvenidos a nuestra lección divina. Hoy, lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. La iglesia celebra hoy una fiesta muy especial, la conversión de San Pablo. Ese gran apóstol, el gran evangelizador. El evangelio está tomado del evangelista Marcos en el capítulo 16, versículo del 15 al 18. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo, Ida al mundo entero y proclama del evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor. Bien, hermanos, en esta fiesta de la conversión de San Pablo, un evangelio que nos confronta y que tiene tres momentos del actuar de Dios en la vida del hombre. En primer lugar, un Dios que llama al ser humano para hacerlo su discípulo, para invitarlo a ir a todos los pueblos, a todos los rincones de la tierra. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene Dios de comunicar su palabra es a través del corazón humano. Bueno, nosotros somos esos agentes, esos instrumentos para que su palabra, su amor, todo lo que significa Dios en el corazón del hombre, sea posible en medio de toda la creación, en medio de todas las ciudades y realidades que vivimos, en medio de todos los países, inclusive en aquellos que no se confiesan creyentes. Pero, ¿es de libre actitud el evangelio en el hombre? Sí. ¿Es de libre opción la palabra de Dios en el corazón humano? Sí. Dios nunca violenta al corazón humano. Dios nunca hace su obra en contra del querer de cada uno de nosotros. Por eso dice, ir y bautizarlos. El que se quiera bautizar será salvo, porque la salvación es el amor de Dios en el corazón. Y el que no será condenado. ¿Será que es que Dios los está condenando? Entonces vamos en contravía de lo que significa un Dios infinitamente misericordioso, ¿no? El hombre es el que decide vivir su condenación cuando vive condenado a vivir sin el amor, condenado a vivir sin el perdón, condenado a vivir sin experimentar la misericordia y la compasión en su vida. Es el hombre el que decide darle la espalda a Dios. Pero todo el que lo acoja y viene el tercer momento empieza a vivir una vida distinta. Una vida llena de poder. Una vida llena de realizaciones. Una vida que tiene futuro. Una vida que de alguna manera podemos nosotros decir, se hace camino de perfección en medio del caminar humano. Porque cuando uno tiene a Dios en el corazón, todos los días son mejores. Y aún el peligro en el que siempre está la condición humana, es superado. Porque Dios es más fuerte que cualquier realidad que quiera maltratarnos. Pablo lo vivió. Pablo perseguía a los cristianos. Sin embargo, se deja tocar por el amor de Dios y se cae de la ley. De esa ley que le habían impuesto desde el judaísmo. Y empieza a vivir el amor y la compasión. Se abren sus ojos cuando experimenta en Damasco una comunidad que se ama y que lo acoge. Y desde una mirada nueva se hace el apóstol de todos. Es capaz de ir a tantos rincones y a tantos confines. Corre tantos riesgos y tiene tantas persecuciones. Incluso, por último, la muerte. Pero nada lo hizo rendirse porque el poder de Dios lo acompañaba. Que en este día de esta fiesta, este evangelio, nos invite no solo a bautizarnos como un rito sacramental, sino a vivir en cada acto, en cada momento de nuestra vida, la experiencia de ser hijos de Dios. Que ese es el bautismo. El bautismo es tomar conciencia de que somos hijos de Dios y pedirle a la gracia para que a través de todo lo que hagamos y vivamos, se nos note la casta a la que venimos, se nos note la genética divina, el Padre que nos ha engendrado. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. Te ofrezco mi trabajo de este día. Que mi esfuerzo sea fecundo, sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. Que con mi trabajo, mi día sea un pedacito del mundo que busco y sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor. Señor, que hoy viva de tal manera que cuando se acerquen a mí, descubran tu presencia y tu ternura. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Bien, hermanos, todos nosotros estamos también hoy siendo llamados por el Señor para ser sus discípulos. A nosotros también nos dicen, vayan, lleguen a todos los rincones, sean mi palabra, sean mi voz, sean mi mirada, sean mi corazón en medio de los hombres. ¿Cuántas veces, inclusive muchos muy cercanos a nosotros, no conocen del amor de Dios, no lo han experimentado porque han tenido una vida de rechazos, de dolor, de desengaños? Pues nosotros tenemos que hacernos presente. Invitarlos a que desde su experiencia de vida empiecen a vivir un verdadero bautismo. Que no es otra cosa que una vida configurada con Cristo, como hijos verdaderos de un Padre que nos acoge, nos arropa y nos regala la plenitud de su amor. Y desde ahí, todos nosotros tenemos el poder de transformarlo todo. Puede que tú no lo creas, pero si cuentas con Dios en tu corazón, tienes el poder para hacer que tu familia sea diferente. Para que en medio de lo que estás viviendo, sientas a Dios presente. Para que ni la tristeza, ni la dificultad económica, ni la enfermedad sean capaces de arrebatarte la alegría, la ilusión y el deseo de vivir la plenitud del Evangelio. Todos nosotros, como Pablo, necesitamos caernos de todas esas estructuras que nos tienen atados y que no nos permiten experimentar el amor. Porque nosotros, como Pablo, también hemos sido perseguidores, también hemos juzgado, también hemos señalado y hemos condenado, tal vez a ese papá que falló, a esa mamá que se equivocó, a ese amigo que traicionó, tal vez a ese amor que nos desengañó tanto y que nos dejó el corazón hecho pedazos. Pues bien, es el momento de restaurarnos en Dios, de tener una vida nueva en Cristo, de permitir que se caigan las escamas de nuestros ojos y que podamos ver con claridad el amor de Dios habitando en medio de nosotros y que nos podamos reconocer como instrumentos de ese amor. Que Dios hoy nos regale la gracia de una verdadera conversión, de girar nuestro corazón hacia Él, de poner nuestra mirada en sus ojos y de sentir desde el palpitar de un Dios que ama con todo el corazón, con todas las entrañas, una vida nueva, una vida que brota de ese amor y que nos hace a nosotros criaturas de amor para que podamos ir a acoger y a rescatar la vida de nuestros hermanos. Hermanos, hermanas, quiero invitarlos para que iniciando esta semana entremos en intimidad con el Señor, si te queda fácil donde te encuentras, cierra los ojos, aquieta un poco tu corazón y tu mente para que Dios se haga eco en tu corazón. Vamos a darle gracias a Dios por su experiencia de amor en medio de nosotros, por tantos hombres y mujeres que han sido verdaderos apóstoles, que nos han acercado a su corazón, que desde su vida han sido un ejemplo, que nos han invitado a seguirle. Gracias Señor porque transformas el corazón humano, porque eres capaz de restaurarlo, sanarlo e incluso hacerlo de nuevo. Gracias Señor porque cuando contamos contigo tenemos un poder extraordinario para palpitar en medio de la vida con anhelos, ilusiones y sueños para que nada sea asombrío, para que la desesperanza no tenga protagonismo en medio de nuestro caminar. Gracias Señor porque no hay peligros cuando estamos contigo, porque nunca la maldad tendrá poder sobre nuestro corazón ni las realidades que habitamos. Bendice nuestra vida, bendice a todas las personas que hoy en este momento están evangelizando y siendo una palabra tuya en medio del mundo. Gracias Señor por tantos pablos en medio de nosotros. Conviértenos en uno de ellos para que también a través de nuestra mirada, nuestra palabra, nuestros abrazos y nuestro corazón muchos puedan acogerte, creer en ti y amarte por siempre. Para todos hermanos, una semana muy plena en el amor de Dios que el Señor derrame sobre cada uno de nosotros su gracia y su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.